Les agradecemos su presencia. Para otra cosa no cuente con nosotros, pero para un agape somos los primeros. Los segundos. ¿Es posible que ya se esté empezando a notar su estado interesante? Eso espero, porque de lo contrario querría decir que estoy comiendo demasiado. Diga que sí, Blanca. Como decía mi abuela, usted ahora tiene que comer por dos. Yo lo hago siempre que puedo. Blanca, está usted estupenda. Va a tener un hijo precioso. Gracias. Sí, seguro que Samuel está encantado. Disculpen un momento. Me gustaría decirles algo. No tengo muy buena disposición por parte del sindicato de la mina. Ay, Dios, quiera que salgamos pronto de ese berenginal. Si no, esos gandules son capaces de llevarnos a la ruina. Bueno, doña Rosina, yo confío que cuando llegue su representante llegaremos a un acuerdo. Y podremos reanudar la producción ipso facto. Va haciendo falta. Ahora, deseo que disfruten de esta velada. No está nada mal la mansión, madre mía. Lástima que no vio aquí toda la familia. Es tan grande que no tienen que verse si no quieren. Felipe, se ha de empezar una negociación que con una copa en la mano. Confiemos en su buena voluntad y en que los obreros rebajen sus pretensiones. Disculpen, les presento a Huertas López, representante del sindicato de mineros. Me parece que sobran las presentaciones. Gracias. 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 Gracias.